Aquí seguimos viendo como las nubes se sientan ahí en el cerro, esas nubes de Tijuana, aquí vemos también como levemente van caminando estas nubes que son neblina o nubes, la percepción es nubes neblina, neblina nubes. Y vemos acá como, directamente, muestra este paisaje bello, y acá también, porque en la neblina son nubes bajas, de baja presión, baja presión, ahí vemos como caminan, van caminando, miren, despacito vamos a ver como caminan. Abrimos, zoom, y vemos como nos ofrecen este paisaje. Así es, así lo vemos, y así está, en este día especial. Cerramos, perdón, ahí va de nuevo, vamos a ver como caminan, como se desplazan mejor dicho, porque caminar es desplazarse con patas. El sol quiere salir, va a saludar, entre las nubes, saluda a todos. Hola sol, hola gente. Y vemos pues, que seguimos viendo este bello paisaje. Muy bello, por cierto, en donde se está despidiendo las nubes de Tijuana, no sin antes dejar una grata sabor a humedad y una grata temperatura que ha descendido a convertirse en un delicioso clima agradable. Bien, pues con permiso.